Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Yo y Marte, 26 de abril, cuando son las 2 y 50 de la madrugada, mientras usted duerme, usted quiere saber qué se está haciendo contra los pranes del bachaqueo, aquellos que venden los números y juegan con el hambre del pueblo. Lánzate ya. ¿Cómo podemos comprar champú? ¿Pasquete de dientes? ¿Pasquete de dientes? ¿Cómo podemos comprar? ¿Pasquete de dientes? 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 La policía del municipio sube. ¿A qué no? Solo vienes a su brazo. ¿Tендes una foto? Salgo a las 7 de la mañana y tengo casi que irme por la calle porque están todos aquí rodeados. Aquí algunas personas medianamente con inteligencia, descabales de quiénes son las personas. Los martes son los mismos, los miércoles son los mismos, el güey son los mismos. Aquí conseguimos. Estaban 5 personas sentadas ahí y el número 5 eran 2017. y entonces la mitad de la gente que estaba aquí se fue corriendo para arriba no había 100 personas aquí ah, pero fíjate, aquí no está la policía de Sucre, ¿verdad? no, no sirve, no sirve esa policía, no sirve a qué le corresponde, no está ninguno de ellos tenemos que venir nosotros entonces yo no vi 100 personas aquí, entonces yo, oye, tampoco después de poco rato veo que vienen llegando y metiéndose a la gente a la cumbra y pero si se viene bajando y se viene metiendo que cobran el puesto a 1.000 bolos a 1.000 bolos entonces se te ponen 3 de adelante y si no te dan un disparo no hay mercancía, 2.500 y cuando no hay mercancía te lo venden a 2.000 bolas porque cómo se enteran que hay de ese que tienen algún contato pero ellos venden los puestos los corrieron, la Guardia Nacional corrieron como migas por todos lados la lucha tiene que seguir porque no es que es hoy nada más esto tiene que seguir mañana, pasado mañana, durante un mes esta lucha porque nosotros que somos de la comunidad nosotros no tenemos a qué opción a nada estábamos viendo de que íbamos a formarnos entre todas la comunidad y bajar pero me da miedo porque la gente viene armada viene con cuchillo, viene con lo que sea ¿cómo se llama esa comunidad? la lagunita la lagunita la lagunita no pueden comprar no podemos comprar amigos no podemos comprar porque siempre son los mismos ¿hasta cuándo esto? a mí me mandó el presidente Nicolás Maduro para que atacara a mujeres pero hay que hacerlo con inteligencia claro hay que hacerlo con inteligencia caer es hacer sorpresas de la noche que te dice el reglo corriendo un montón de cosas no, yo lo vi ¿tú lo viste? claro fíjate tú no va a ser solamente esta noche esto tiene que ser secuente secuente señor ¡Gracias! Este tipo de establecimiento en el este de la Gran Caraca, en virtud de gran cantidad de denuncias que nosotros hemos recibido con respecto a la presunción de desvío de productos en horas de la noche luego de que las tiendas o bien sea cierran en el establecimiento o luego de que estas tiendas reciben los productos que aproximadamente se hacen entre 7 y 8 de la noche. ¿Cuáles son las denuncias que nosotros normalmente recibimos? Es que los productos en la noche son desviados para la reventa o por el bachaqueo. Actividad que además es penada por la ley de precios justos en su artículo 55 que señala que hay penas de prisión de 3 a 5 años en el caso de la reventa de productos y si es practicada por organizaciones o se detecta que hay organizaciones alrededor de ellas se remite ese mismo artículo a la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. El llamado es muy claro, que nos apoyen a garantizar el orden para la dispensa de los productos, para que los productos realmente puedan llegar a esas personas que tienen su necesidad y no a aquellos que principalmente se dedican a la reventa de los productos. Aquí la cosa tiene que ser por orden de llegada. Aquí no es viveza. Por orden de llegada. El primero que llegó, ese que tiene que estar aquí. ¿Nosotros qué estamos? No, no, no funciona así. No me eches cuenta. No funciona así. No funciona porque yo sé que no funciona así. Yo sé que eso no funciona así, hermano. Yo no llegué aquí a... Sí, hermano. ¿Perdón? ¿Cuándo llegó usted aquí? Yo estaba llegando. Ah, bueno, entonces no hable lo que no se... Yo estoy aquí a las 3 de la mañana. ¿Quién me va a quitar mi derecho? Yo no te estoy quitando el derecho. Yo estoy haciendo ejercicio para él. Tú estás llegando. Tú estás llegando. Baja el su tono. No, bájese usted el tono. Baja el su tono usted. Baja el su tono usted. Baja el su tono usted. ¿Usted tiene que hablar con usted buena mañana? No, hermano, usted está llegando. Yo estoy aquí a las 3 de la mañana. Usted no tiene nada que decir. Ven a defender lo indefendible aquí. Para que el pueblo vea la verdad.